Con la firme intención de fomentar la lectura al interior del cerezo regional de la ciudad de Acayuca, Veracruz, se inició una campaña denominada El Kilómetro del Libro, en el cual para su arranque participaron los estudiantes de segundo grado Grupo C de la Escuela Primaria Rafael Aguirre Cinta, los cuales fueron colocando uno por uno esperando a reunir un kilómetro de libros, objetivo para el cual se espera el apoyo de la ciudadanía en general. En este evento estuvo presente el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, quien respaldó este tipo de acciones que toman parte dentro de la rehabilitación del reclusorio, ya que un libro les ayuda a su aprendizaje y una readaptación oportuna, y además son de mucha utilidad para todos aquellos que al interior del cerezo continúan sus estudios en diversos niveles educativos. Así es una cultura que deben de traer ellos, de que esos libros pueden servir de mucho para otras personas. Hoy se hace un programa con la regiduría octava, en la cual los libros se le va a hacer llegar a todos los reclusos que no tienen a veces alguna actividad. Leer un libro les será de mucho beneficio, encontrarán de todo tipo de libros, y en base a su gusto, y siento que será de mucho beneficio. Por eso hoy arranca esta cultura de un kilómetro, invitamos unos niños que van a estar también participando, y la invitación a toda la ciudadanía que done un libro, un libro que a veces lo tenemos ahí guardado, que ya no lo ocupamos, que ya no lo usamos, que venga aquí al municipio y que lo done, y que se involucre y que se integre. Para TVS Noticias, TVSureste.com